Hola y llegamos aquí a Garzón y les vamos a mostrar las cosas bonitas que nos puede ofrecer este hermoso pueblo aquí en Colombia. Hermoso pueblo de Huila. Bueno, y Garzón es conocida por su religiosidad. Miren esta iglesia. Tiene dos iglesias. Bueno, estamos en la Kimbo, en Huila. Miren esta represa tan divina, miren esa puente de los más largos que hay en Colombia. Y bueno, estamos aquí en Garzón y una actividad que ustedes pueden hacer es venir acá a la represa del Kimbo. Hay varias actividades extremas, como montar en una dona, hacer un paseo en lancha y también alquilar una moto acuática. Entonces van a ver qué vamos a hacer. Es hermoso. Es hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y bueno, la otra actividad que vamos a hacer es la dona. Entonces se monta uno aquí en este flotador y siente mucha adrenalina. Bueno. Aquí vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.